Bienvenidos familia a una nueva entrega de vida integral. Espero que todos ustedes estén pues súper bien, muy bien, cuidándose y ahí acomodaditos para disfrutar de una entrega más de vida integral. Pero no cualquier entrega. Verdaderamente ninguna es cualquiera. Es una manera como de decir, ¿verdad? De que cada una es más especial que la otra. Dios nos va permitiendo tener invitados verdaderamente gloriosos. Hoy nos hacemos acompañar de una gran mujer de Dios. Una mujer que ha visto tantos testimonios en su vida que uno se quedaría con la boca abierta desde proponerle prácticamente un aborto porque su hijo venía inválido totalmente. No era un embarazo supuestamente viable y ella decide no abortar. Va y participa de una santa eucaristía con el padre Emiliano y el padre Emiliano, ella entrando, dice una mujer embarazada está entrando, su niño venía con problemas y ella está siendo sanada en este momento. Ella al otro día va a donde su médico y precisamente el médico ve que el niño comienza a moverse y queda perfectamente sanado. Les cuento solo una probadita de los múltiples testimonios que vamos a escuchar de labios de nuestra hermana Juliana de Jesús. Ella es la Coordinadora Nacional de la Renovación Carismática Católica. Su vida desde una extrema pobreza, como esta mujer Dios la levanta, con una humildad extraordinaria, con unos dones extraordinarios. De verdad que yo, en vez de que llorara la invitada, pues me tuve que aguantar para no llorar yo en esta entrevista. Así que tú no puedes perdértela porque de seguro va a tocar tu vida. Así que usted no se mueva, acomódese ahí, búsquese una bebidita a gusto para que disfrute de la programación de esta noche. Ya volvemos. Bienvenidos familia a una nueva entrega de Vida Integral en esta semana. Y hoy, ya de lleno, en nuestra entrevista central, nos hacemos acompañar de una gran mujer de Dios. Muchos de ustedes, como yo, conocimos a nuestro queridísimo Luis Espinal. Yo particularmente guardo un gran cariño y recuerdo por él porque compartí muchos años y viajes con él. Ahora, conocer su vida y su labor es muy hermoso. Nuestra invitada, de hecho, fue en ese momento subcoordinadora de la Renovación Carismática Católica. Pero cuando nuestro hermano Luis fallece, ella luego pasa a ocupar la posición de coordinadora. Es una gran mujer de Dios, con dones, con gracias, con esos carismas tan especiales que Dios nos asiste para su obra. Y vamos a enriquecernos todos en esta noche con nuestra hermana, Juliana de Jesús. Bienvenida, Juliana. Muchas gracias. Buenas noches. Pase por aquí. Venga conmigo. Qué bueno que nos dijo que sí. Puede tomar asiento. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Para mí es un placer. Me siento muy honrada con esta invitación. Amén. Gracias. Toda la gloria para Dios. Llenarnos de mujeres que comunican a Dios, de mujeres que vivan para servir a Dios, para trabajar para Dios. Así es. Verdaderamente esa es la gran misión nuestra. Verlo desde sus hombros, verlo en su legado, pues nos va a encantar conocer y entrar un poquito en su vida. A mí me encantaría, señora Juliana, hermana Juliana, ¿verdad? Normalmente, dependiendo del movimiento en el que uno crezca, pues así mismo se va dando el mismo crecimiento, propiamente el crecimiento en la fe. Los carismáticos o los miembros de la Renovación Carismática Católica, estamos acostumbrados a ver que es gente de muchos dones, de muchos carismas, gente muy fervorosa. Entonces, de ahí parte mi pregunta, porque a mí me encantaría saber, ¿cuándo comienza usted a experimentar en su vida el llamamiento del Espíritu Santo o a notar que algo diferente pasaba con usted, que algo diferente había en su corazón, en su vida? Sí, en mi niñez, mi madre me enseñó que había que ir los domingos a la misa y creo que ahí comenzó mi fe, porque aunque no tenía esos conocimientos, pues imagínese tenía unos siete, ocho, nueve años. Sin embargo, cuando cumplo como unos trece años, puedo decir que sentí algo especial, que no había sentido en la demás misa que iba. Yo era madre de una, hija de una madre soltera, y ese domingo recuerdo que voy a la misa, y cuando llego a la misa, yo veo que siempre la persona camina hacia un cuartito, que ahora sé que es en el Santísimo, pues yo también caminé hacia allá. Y vi que todos estaban de rodillas, y yo me puse de rodillas, y yo tenía un anhelo muy grande de tener a mi papá conmigo, porque yo quería tener a quien besarle la mano a un papá. Y en ese momento yo me puse de rodillas, y de repente me salen unas lágrimas, y yo digo, Señor, tú serás mi papá de cielo y de tierra, y a ti te voy a besar la mano todos los días. ¿Cuánta edad tenía usted? Yo tenía aproximadamente ahí diez años. ¿De niña? Sí, de diez a once años. Y cuando dije esa palabra, y me salieron esas lágrimas, yo sentí algo muy especial. Yo sentí que mis heridas se sanaron, ese deseo de tener ese papá, de ese padre que fuera a la escuela, a una reunión, ese padre, como todos hijos desean tener un padre. Sin embargo, yo salí de ahí, ese día de esa eucaritía, como con una fortaleza y una alegría que yo no me la imaginaba. Y puedo decir entonces que ahí comencé. Fui creciendo, mi madre, vivíamos en una pobreza extrema. Mi madre tuvo que ponerme a mí y a mi hermana mayor a trabajar a la edad de ocho años. Trabajaba en una casa de familia, y recuerdo que era una casa de familia que tenía seis niños, aparte de los esposos. ¿Y usted era otra? Y yo era otra niña. Me cogía el tarde para llegar a la escuela. Me quedaba parada. Hasta que un día el profesor mandó a buscar a mi mamá y le explicó, dice, ella llega tarde y se queda parada. No alcanzaban los pupitres. Entonces, mi mamá me consiguió una lata, una latica, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y yo me sentaba en esa latica. Sin embargo, fui estudiante meritoria. ¡Guau! Y en dos años pude hacer tres cursos. La gloria para Dios. Pero no fue cierre meritoria, o sea, era sobresaliente. Sí. En la escala. Y ahí entonces fui creciendo en ese ambiente. Mi mamá me inculcó que el trabajo da dignidad. Para nada, nunca me sentía complejada. Fui creciendo en ese ambiente y estudiando y trabajando. Y ya cuando me caso, a la edad de 19 años, comienzo a asistir a mi primer grupo de oración. Recuerdo carismático. Y ahí entonces recibí mi bautismo en el Espíritu Santo. Comencé a formarme en la escuela de formación de servidores. Y es cuando luego, bendito Dios, ya podía decir que tenía como unos 30 años, decido ingresar a la universidad. Voy a la universidad y me hago licenciada en enfermería. Primero hice un curso de auxiliar, me nombraron y luego entonces hice la licenciatura. Recuerdo que un día en la mañana, cuando voy saliendo para mi trabajo, veo un vehículo que se para frente a mi casa. Era mi papá. Lo desmontaron dos hombres. Él no podía sostenerse en sus piernas. Había hecho un accidente cerebrovascular. ¡Oh, wow! Y yo los recibí en una condición terrible. Yo le dije al vehículo, vámonos, vamos al hospital. Llevé a mi papá al hospital, lo bañé, lo limpié. Recuerdo que me lo refirieron del hospital de Villa Altagracia, aquí a Santo Domingo. Y efectivamente, mi papá antes de los tres meses ya estaba totalmente recuperado. Gracias a Dios. Él, cuando lo visitaban, él decía, lo que pasa es que le preguntaban, pero usted se recuperó rápido. Dice, he encontrado mucho amor aquí. ¡Wow! Y hasta el día de hoy, 18 años, tiene mi papá viviendo conmigo en mi casa desde ese momento. El amor lo había sanado. El amor lo sanó. Y yo quiero aprovechar y hacer un llamado a todos esos hijos que quizás están heridos porque sus padres no los criaron. Y sienten ese rechazo hacia sus padres. Entonces, quiero decirle que la palabra de Dios dice que honre a tu padre y a tu madre. Así es. No dice si te criaron o no te criaron. Hónralo y te irás bien. Amén. Y yo puedo decir que me ha ido muy bien. Qué bueno. Adiós la gloria. Bendito sea Dios. Hermoso testimonio que fluye desde la primera pregunta. Y es que los testimonios en la vida de la señora Juliana, de nuestra hermana Juliana, de verdad que son muchos. Muchos me dejaban saber porque yo también la estoy conociendo con ustedes. Pero es maravilloso ver cómo es de fructífera la vida de una persona sin importar de dónde vengo ni mucho menos. Solo la apertura del corazón a Dios. A mí me gustaría, señora Juliana, ya que usted nos cuenta desde su niñez, pero dio un salto, digamos, hasta ya la vida adulta en que entra a la universidad y demás. Me interesa mucho, para dejar el legado en las familias, en los hogares, por parte del ejemplo que recibimos de nuestros padres. Usted dijo, nosotros vivíamos en una extrema pobreza. Sí. Llegaba a la escuela y se sentaba en una lata. Así es, una latita. Trabajaba en una casa de familia a los ocho años. Sí. Hoy en día vemos muchos jóvenes, hijos nuestros, allegados, sobrinos, etcétera, que lo tienen prácticamente todo y no quieren trabajar, digamos, trabajos de la casa o responsabilidades. No quieren estudiar, no tienen ilusión, deseo, absolutamente por nada. Usted que lo ha vivido en carne propia, ¿qué entiende usted que se dio en su vida para que las cosas se dieran como han sucedido? Lo valoró todo. Lo asumió todo, desde las enseñanzas de su madre hasta los dones y las gracias que Dios le iba concediendo en ese momento. Amén. Sí, es cierto. Yo creo que es muy valioso en este caso el papel que juegan los padres, los valores que le inculcan a uno. Pero también puedo decir la palabra de Dios. La renovación me acogió. Yo recuerdo que ni siquiera era un grupo de jóvenes, era un grupo de personas adultas, quizás yo era la más joven. Pero me acogieron y me daban participación en ese grupo de oración. Yo recuerdo que había hermanas que ni siquiera sabían leer y me ponían a mí a leer la palabra. Hermana Dilenia, de la gracia, hermana Dilenia. Y mis amistades me decían, pero tú te vas a volver una vieja con todo ese grupo de viejas. Y no fue así. Me volví más joven. Claro, el Espíritu Santo la renovó. Así es. Pero cuando tengo mi encuentro con el Señor, ¿cómo llega ese encuentro de verdad que ya ahí no me puedo apartar jamás? Pues ahí lo vamos a dejar, dejar como la expectativa en nuestros hermanos para que nos encuentre ese encuentro tan particular con Dios a través de esos cursillos y podamos transmitirlo a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan en esta noche. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos acompañados de la señora Juliana de Jesús, coordinadora de la Renovación Carismática Católica, con grandes testimonios y una gran experiencia de fe. De esos testimonios que muchos de nosotros necesitamos escuchar y escuchar para reavivar nuestra fe. Así que no se mueva de su asiento porque en breves instantes estamos de regreso. Y continuamos familia con esta entrega de Vida Integral en el día de hoy, acompañado de nuestra hermana Juliana de Jesús, mejor conocida cariñosamente como la llaman también Dilenia, ¿verdad que sí? Entonces ahora empatamos con lo que usted nos contaba, hermana, ese momento en el que va a hacer ese cursillo o esos cursillos y que ahí usted recibe pues como ese llamamiento, ese encuentro con Dios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando voy a iniciar los cursillos me solicita una muy amiga mía que estaba embarazada, yo también estaba embarazada, y ella me dice yo quiero que tú seas la madrina de mi niño, pero hay que hacer los cursillos. Cuando concluyeron esos cursillos, yo recuerdo que la catequista dijo esta palabra, en estos momentos todos se van a comprometer a perdonar a sus enemigos. ¡Guau! Y yo inmediatamente dije yo no tengo enemigos, pero sí, el Señor sabía que sí. Dice ella, van a levantar su mano derecha al cielo y se van a comprometer a perdonar. Estamos en el tiempo de perdonar. Y cuando llegó mi momento, yo sentí una fuerza, ahora puedo decir que fue la fuerza del Espíritu Santo, que levantó mi mano hacia arriba y dije, me comprometo a perdonar a esa vecina que fue a matarme a mi casa. ¡Guau! ¿Usted no lo recordaba? No, en el momento no lo recordaba, como que pensé que ya yo no tenía como eso, pero el Señor dejó que saliera. Y yo sentí algo tan grande, mis emociones, todo, yo tenía deseo que ya todo terminara para llegar a mi casa, porque vivíamos en una sola casa que solo nos dividía un pleigo, un pleigo nos dividía, una pared. Y yo quería llegar porque yo quería ir a abrazarla y decirle que yo la perdonaba y que yo la amaba. ¡Guau! Y así fue. Cuando salí de ahí, caminaba rápido porque quería llegar y llegué y la encontré en el patio. Y cuando llegué, la encontré en el patio, yo me le fui encima y yo recuerdo que la abracé y ella pensó como que yo... ¿Qué pasaba? Sí, ella se asustó y ella me apretó y cuando viene a ver, ella me agarró como que quería como darme golpe y yo le dije, en el nombre de Jesús le pido perdón. Le pido perdón por ese día que yo fui a su casa a matarla. Y ella llorando me dijo, no, no fuiste tú, fui yo. Y lo hice por envidia. Porque quería que tú te mudaras para yo mudarme en ese lado. Porque el lado donde yo vivía tenía fregadero y el de ella no tenía que fregar en el patio en una mesita. Bendito sea Dios. Y le cuento que a partir de ahí hicimos una mitad de tan grande. Yo, para gloria de Dios, cristiana católica, ella cristiana evangélica. Y cuando nos encontramos, nos falta tiempo para hablar de la grandeza y de la maravilla de Dios. Al día de hoy. No importa, compartimos testimonio, hablamos de Dios y nos sentimos tan gozosas. Y algo muy especial, ella estaba buscando casa para mudarse porque ella veía que yo no me mudaba. Aunque ella me hacía todo lo que me hacía, yo no me mudaba porque tampoco encontraba casa. Pero era un plan de Dios. Cuando hicimos las a mitades, encontró ella casa y yo también. Cuando ya se dio la sanación. Cuando se dio la sanación, cuando se dio el perdón. Y entonces ahí cuando comienza como mi vida misionera. ¿Sí? Sí. ¿Usted lo asume así? ¿Lo entiende? Lo entiendo así. ¿De que Dios preparó eso? Lo preparó. Para enviarla a misionar. ¿Cierto? Es ahí entonces cuando un día llego, me invitan a una reunión de servidores. Yo todavía no era servidoras. Yo estaba en el proceso preparándome. Cuando llego a esa reunión, ese mismo día me eligen como secretaria del equipo. del equipo parroquial de la renovación. Seguimos ahí. Luego, unos meses más tarde, me eligen como la coordinadora parroquial de la renovación. Se iba creciendo dentro de la parroquia sumamente rápido. Muy rápido. Usted sabe, doña Dilenia, Dilenia, mi hermana Juliana. Ese es su nombre. Ella me dijo al inicio, con esa fui bautizada, pero le dicen dile y en confianza aquí, ¿verdad? Como si estuvimos tomando un café en el patio. En muchas parroquias, muchos movimientos dentro de la iglesia, en las casas, en las familias, matrimonios, en todos lados, se ven las disputas, se ven los celos, se ve todo esto. Para nosotros, usted que está a cargo de un movimiento con tantas personas y los que estamos en la iglesia sabemos que vivimos todo esto y que precisamente Dios todo lo permite y la palabra de Dios dice, el trigo tiene que crecer con la cizaña. Eso es una realidad, eso es palabra de Dios. Ahora, no siempre nosotros estamos dispuestos a aceptar la palabra de Dios, sino más bien a renegar, porque si bien es cierto, Dios la bendijo, haciéndola crecer, pero usted primero fue obediente en aquel cursillo cuando le pedían, vamos a hacer el ejercicio de perdonar a nuestros enemigos. Cuando el perdón, así como el amor enmienda todas las culpas, es solo por amor se puede perdonar. Amén. Verdad, entonces yo le preguntaría a usted, con ese preámbulo, porque para mí es sumamente importante, porque lo vemos y lo vivimos todos los días en todos los lados, los celos, la disputa, hasta por los dones. Cierto. Hasta por lo que, ella puede orar en lenguas y yo no, ella tiene el descanso en el espíritu y yo no, o ella puede predicar y yo no, lo vemos todo. El hijo que se siente predilecto y el hermano no, o el empleado que siente, lo vemos en todos lados. ¿Cómo nosotros, como católicos, cristianos católicos que aspiramos al cielo, que aspiramos a la patria celestial, podemos vivir todo esto, usted, desde donde está, desde la coordinación de un movimiento tan importante dentro de la iglesia como este? Entiende usted que debemos manejar esto, que es un, de verdad que es muy triste, pero cada vez es más necesario hablarlo, entenderlo, trabajarlo, asumirlo, ¿no? Sí, es algo que viene desde los tiempos de Jesucristo. Desde siempre, ¿verdad? Sí, recuerda aquella mujer que quería que sus dos hijos, uno los pusiera a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús le dijo que no le tocaba. Es una situación... Queremos los mejores puestos. Pues claro, pero le digo que yo no sé si sería que conmigo ha pasado algo diferente, pero el Señor me ha llevado escalando y ha sido Él. Nunca he buscado ni he pedido un puesto. Amén. Me han elegido. Aun cuando yo no he querido, me han elegido. Y es cierto lo que usted dice, uno siente a su alrededor personas que quieren y todo eso, pero yo entiendo así que no se trata de que uno quiera. Claro. Es el Señor el que sabe, Él es quien elige. Él es el que sabe a quién elige y en qué momento, porque nunca, nunca pensé, nunca me pasó por mi cabeza que en estos momentos yo iba a estar coordinando la renovación. No apiré nunca a eso. ¿Y cuál ha sido su mayor reto, Juliana? Ay, ay, ay. Aquí donde el Señor la ha puesto. Ay, ha sido fuerte. Créanme que cuando Luis Epinal fallece, que me informan que había fallecido cuando en ese fin de semana lo que estábamos era preparándonos para recibirlo. Sí, porque ya estaba mejorando. Claro, y nos habían dicho que ya le iban a dar su de alta. Y recuerdo yo que ese día preparé mi t-shirt de la renovación. Ah. Y incluso hablamos con Enrique Félix para nosotros cantar la canción Viene Más al recibirlo en la puerta y no fue sino como a las cuatro, cuatro y media de la tarde que recibo la llamada que había fallecido. Para mí fue fuerte la pérdida de ese valioso hermano. Así es. Pero más fuerte el saber lo que decían los estatutos. Los estatutos decían que a falta del coordinador tenía que asumir la vicecoordinadora. Ahora, faltaban seis meses para las elecciones. Llamé a la directiva y les dije, mañana tendremos una reunión. Vamos a hacer una misa, vamos a ofrecerla por él, aunque no tengamos su cuerpo. Pero antes de esa misa nos vamos a reunir. Quiero hablar algo con ustedes. Entonces, lo convoqué dentro de ellos a nuestra hermana Yolanda Araujo, que es nuestra observadora nacional. Y cuando llegué a la casa y llegaron ellos, le dije, lo convoqué para decirle que cualquiera de ustedes puede asumir. Ay, doña Juliana, no me diga. No me interesa. Y le dije, no, yo estaré aquí para ayudarle, como lo hacía con el hermano Luis. Y ellos me dijeron todo, no, no, nosotros te vamos a ayudar a ti, eres tú, porque así lo dicen los estatutos. Y le dije, déjenme orarlo. Y lo oré. Y a los dos o tres días ellos me llamaron, ya, tómate la decisión. Hay muchas cosas que hacer, dino. Y le dije, no lo voy a asumir. Y ellos me dijeron, ahora no te vamos a preguntar, eres tú. Seis meses después se hicieron las elecciones y dije, no, voy a las elecciones. Y recuerdo que uno de ellos me dijo, usted no se gobierna. El Señor dice que es usted. Digo, a nadie llamen, a nadie les digan que voten por mí. Si es de Dios, vamos a dejar que Dios haga su voluntad. Y recuerdo que 16 tenían que votar. Y de los 16 así dieron 15. Y los 15 votaron a favor. Fue rotundo. Era la voluntad de Dios. Lo entendí así. Era la voluntad de Dios. Pero ese fue mi mayor reto. En la renovación, tener que asumir esto. Tremendo, tremendo. Nos vamos a una brevísima pausa, mis hermanos. Y aquí estamos teniendo de una gran mujer de Dios, con un don de humildad tremendo. Con una entrega tremenda. Con un amor por Dios genuino. Que se siente. Que se le percibe. Su mirada. Es de verdad, llena el alma. Deja ese sabor tan delicioso en el corazón. De qué bueno servir a Dios. Qué bueno vivir para Dios. Y es muy aleccionador de cómo debemos estar atentos a escuchar la voz de Dios, no la voz del mundo. No querer los principales puestos, sino probablemente querer los últimos y que sea el mismo Señor el que nos mueva. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos en el próximo segmento, seguimos conversando y escuchando de sus testimonios, de esas grandezas y portentos que Dios ha hecho en su vida y que hoy puede hacerlas en tu vida, en la mía. Y también oramos contra nuestra hermana Juliana, de manera más amigable, Dilenia, nuestra querida Dilenia. Así que ya volvemos en unos breves instantes. No se vayan. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Seguimos en esta deliciosa y muy espiritual conversación con nuestra hermana Juliana de Jesús, Coordinadora Nacional de la Renovación Carismática Católica, nuestra querida Dilenia. Y yo quisiera preguntarle de la manera más breve que usted pueda hacerlo, porque queremos que usted ore con nosotros, ¿verdad? Sí. Aquí y por cada uno de los hermanos que están en sus casas. ¿Cuál es ese momento que marca su vida de encuentro con Dios, ese momento más glorioso que usted recuerda al día de hoy? Son dos momentos, pero voy a decir uno más específico. Fue cuando yo veía que en el hospital para el que trabajo, la persona envejeciente, anciana, los hijos, no lo querían cuidar y no lo querían recibir. Y ahí surge entonces en mí el que tengamos un hogar para ancianos. Y unificamos ideas tres hermanas de la renovación. Y las tres coincidimos. Y nos lanzamos sin tener nada, sin tener nada. Y recuerdo que le solicitamos a las hermanas del amor de Dios, es una congregación de monjas. Ellas tenían una casa que no le estaban dando uso en el pueblo de Villa Altagracia. Y ellas nos lo apretaron la casa. Y solamente con nuestra fe puesta en el Señor y el deseo de hacer el bien. Porque quiero decir algo. Todos los que reciben el Espíritu Santo, el Espíritu Santo guía hacia la verdad y hacia el bien. El Espíritu Santo hace que nosotros hagamos cosas buenas. Amén. Cuando los recibimos, es hacer el bien. La Virgen, cuando recibe el anuncio, recibe el Espíritu Santo, ¿hacia dónde se dirige? Ayudar a su prima. Santa Isabel. Santa Isabel. Porque tenía un embarazo de altos riesgos. Una embarazada con una edad tan avanzada. Ella, que era jovencita, dijo, pues yo voy a ayudarla. Entonces, creo que esto mismo pasa en nosotros, no solo en la Virgen, en nosotros. El Espíritu Santo nos lleva a hacer el bien. Comenzamos ese hogar de ancianos de la nada. Y hasta el día de hoy, tiene 18 años, ese hogar de ancianos, donde encontramos envejeciente en la calle, abandonado. Wow. Fue muy terrible, que encontramos una envejeciente abandonada en su casa por sus propios hijos, llena de gusanos. Oh, Dios. Comía como un animal. Estaba tirada así. Una madre. Muy fuerte. Y la encontré así, recuerdo un día que andaba con el sacerdote. Él iba a confesar a una persona y le hablaron de esa enferma. Esa fue la primera envejeciente que llegó al hogar. Wow. Recuerdo que busqué agua, la bañera, la vela, limpié. Fuerte, ¿verdad? Fue muy terrible. Y hasta el día de hoy, ese hogar sigue funcionando para la gloria de Dios. Dios la respaldó. Dios me respaldó. Y brevemente, otro impacto fue. En mi tercer embarazo, todavía no era enfermera, cuando el médico me dice que hay que practicarme un aborto terapéutico. La famosa palabrita terapéutico. Yo no entendía el término, pero le pregunté a él y le dije, ¿y eso qué, doctor? Dice, es que tu niño viene con problemas serios de salud. Y hay que practicarte un aborto porque tú no serás feliz nunca si ese niño nace. Y yo le dije, yo estoy dispuesta a morir junto con mi hijo, pero un aborto no. Y me entregó una carta, un referimiento para que viniera aquí a Santo Domingo. Y le dije, me disculpa, doctor, pero no la necesito. Y se la dejé en el escritorio. Y hoy, para gloria de Dios, ese hijo fue el que me salió más inteligente. ¿Cuándo se da el milagro? Era verdad que tenía problemas. El milagro se da en un retiro con el padre Emiliano Tardís. Quedó sanado. Recuerdo que llegando al retiro, me estoy colocando, el padre Emiliano Tardís está allá en la alabanza. Y dice, acaba de llegar una madre embarazada con problemas. Pero en este momento el Señor está sanando a su niño que iba a nacer tullido. Y comenzó esa barriga a moverse. Ese niño con unos movimientos como no lo había tenido antes. Y recuerdo que fue un domingo y al otro día lunes yo tenía la cita con el médico. Y cuando llegamos que el médico comenzó a chequearme y me dijo, ¿qué pasó aquí? El niño se está moviendo, normal, cuando no, no se movía. Y yo le dije, es que asistí a un retiro con el padre Emiliano. Y el Señor me sanó. Hicieron una junta médica, me hicieron sonografía y dijeron, todo está bien. Bendito sea Dios. La gloria sea para Dios. Y hoy ese es uno de los hijos. Tengo cuatro bendiciones de hijo. Pero es el que cree que es el papá de todos. Porque así Dios hace las cosas. Que la gloria sea para Dios. Grandes portentos. Definitivamente Dios ha sido en su vida. Por lo que veo, por lo que vemos, son incontables las grandezas que Dios ha hecho en su vida. Si Jesús estuviera aquí sentado frente a usted, claro, lo está, siempre está con nosotros. Pero estuviera físicamente en esta conversación con usted, ¿qué le diría? ¿Qué le preguntaría? Como se lo pregunto todos los días, ¿qué más tú quieres de mí? Amén. Te amo y te agradezco. Y amo infinitamente a la renovación. Porque ella me enseñó a amar a Dios. A alabarlo, a bendecirlo. Ella me enseñó a amar a la iglesia, los sacramentos, los sacerdotes. Yo amo la iglesia. Amén. Yo soy una enamorada de la Eucaristía. Y yo quiero alabarlo en este momento. Qué hermoso. Nos van a poner un fondito musical para aprovechar el tiempo. No digamos más. Vamos a escuchar, vamos a sentir, vamos a vivir, vamos a conectarnos. Vamos a hacer conciencia del momento que vamos a vivir. Hablar con nuestro Dios, nuestra hermana. Dilenia va a orar por usted y por mí. Ponga sus intenciones en las manos de Dios. Porque yo estoy segura que Dios desde ya nos está escuchando. Oremos, hermana mía. Amén. Señor, te alabamos. Te bendecimos y te glorificamos. Dios, Dios Todopoderoso, te presento de manera especial este canal. A nuestra hermana que nos ha dado la oportunidad de poder expresar aquí tu grandeza y tu poder. Por eso en este momento, Jesús, yo sé que tú estás aquí. Comienza a pasearte, Señor. Comienza a pasearte en cada uno de nosotros, en cada hogar, en cada familia. Espíritu Santo de Dios, entra a nuestro corazón. Derrámate, derrámate con poder. Derrámate tus dones, tus carismas, tus frutos. Esos carismas que tú nos das para la edificación de la iglesia. Ven, Espíritu Santo. Queremos edificar la iglesia. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven junto con la Virgen María, nuestra madre. Ven, ven y visita esos hogares que se sintonizan, tocando las vidas de cada uno. Espíritu Santo de Dios, glorifícate. Oh, Señor, te amamos. Te bendecimos y te glorificamos. Y te pedimos en este momento, Jesús, que asista a tantas embarazadas, que asista a tanto matrimonio, que asista, Señor, a nuestra corriente de gracia, renovación, que asista a tu iglesia, que escuche las oraciones del Papa, las intenciones. Mira cuántos países en guerra, Señor. Solamente tú sabes dar la paz. Danos la paz. Bendito eres, Señor. Gloria, gloria y alabanza. Alabado, alabado, alabando. Santo, sándara, la quira, alabándara, la janda. Sire, sara, alabándara, la bararaí. En este día que tú sintonizas este programa, el Señor te está tocando, está visitando tu familia, tu vida, y sanando tus heridas. Y a partir de hoy tendrás una vida nueva. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por escuchar la oración de nuestra hermana. Y nosotros no tenemos una mejor manera, no existe, de hecho, una mejor manera que despedir el programa con un momento de oración tan glorioso, con esta presencia que inunda todo el sed, todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mujeres tan valiosas como usted, hermana. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por donar su vida para Cristo. Gracias por decirle que sí al Señor. Gracias a ustedes que nos sintonizan. Gracias a ustedes que también han decidido decirle que sí al Señor. Vale la pena decirle que sí y trabajar para Dios. Sintonícenos a través de Televida, el canal católico de la familia, todos los sábados a las 9 de la noche. Síganos en nuestras redes que aparecen aquí debajo, arroba vida integral, arroba ermisfeliz en las redes propias de Televida también. Y queda colgado también en el canal de YouTube del canal, ¿verdad? Así que compártanos sus experiencias. No se diga más de la mejor manera posible. Le decimos gracias, hermana. Gracias a ustedes. Gracias, Hermis. Gracias por invitarme. Y gracias a este canal católico. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, familia. Gracias con mucha alegría. Y será hasta una próxima entrega de Vida Integral, los sábados a las 9 de la noche. Los esperamos. Chao. Bye.